Acaríciame Despacio, lentamente y sin temor Acaríciame y siénteme dentro de tu corazón Que el amor es algo más que una mirada Que no basta con decir unas palabras Y que un beso es nada más que una emoción Acaríciame, yo quiero que te sientas hoy de mí Acaríciame y goza como yo de este placer Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en tu lecho haciéndote el amor Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel Envuélveme en tu cuerpo Por favor, olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame y déjame escuchar tu corazón Que late a prisa igual que tu pasión Que vibra como yo con este amor Con este amor Acaríciame y bésame como te beso yo Acaríciame y entrégate como me entrego yo Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en tu lecho haciéndote el amor Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel Envuélveme en tu cuerpo Por favor, olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame y déjame escuchar tu corazón Que late a prisa igual que mi pasión Que vibra como yo con este amor Con este amor Acaríciame y bésame como te beso yo Acaríciame y entrégate como me entrego yo Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en tu lecho haciéndote el amor